¿Cuál es la frase que me hizo Fer Fer Fer, Forever Fer? La primera pregunta es... No puedes salir de la casa, ¿sí? Bueno, no puedo salir sin mi teléfono y sin dinero. Cuando salgo con un hombre, no me gusta que siempre pague un hombre. Es nefasto eso. Ella le paga a los hombres. Sin permiso. Ay, una frase de... Hay palabras que me gustan como hope, believe, La parte preferida de la casa es... En realidad me gustan la sala y mi cuarto. Mi cuarto porque... Ajá, por privacidad. Porque tengo privacidad y puedo estar a gusto sin que me estén molestando. Y la sala porque está todo fresco. ¿Cuál es tu perfume favorito? ¿Me pones tantito? No. Son mi... Es tu perfume preferido. Es este... Marca de maquillaje favorito. Antes era MAC. Smashbox. Mi flor favorita. Me encantan las flores. Por mi casa hay un lugar en donde venden flores. Un día le pregunté a la señora cómo se llaman esas flores porque nunca lo he sabido. Ella me dijo que se llamaba hiervera. Son como margaritas. Son como margaritas. De colores chiquitas. De colores chiquitas. Están hermosas. Es mi tienda favorita. En realidad no tengo ninguna tienda favorita. O sea, simplemente si voy caminando y me gusta algo, pues así. Pero no es que tenga una tienda favorita, sí. En donde todo tenga que comprar. Yo en donde vivo casi no hay en donde comprar. ¿Es tacones o valerinas? Me vería muy extraña así llegar con tacones a cualquier lugar. Entonces por eso prefiero las valerinas. Pero me encantan los tacones. Aunque casi no uso porque me canso. Pero en realidad, o sea, de verlos me encantan más los tacones. Para fiestas y en la noche, claro que uso tacones. Que voy a comer. No uso tacones. Soy chaparrita. Entonces me veo... Soy chaparrita y aparte mi cara se ve un poco chiquita. No digo que esté grande. O sea, tengo 17 años. Pero de todos modos prefiero... Ni siquiera prefiero valerinas. O sea, ¿qué le hago? Prefiero tenis. Ya sé, es súper extraño. Prefiero tenis. Yo creo que cuando esté un poco más grande. Voy a usar tacones. ¿Sí, no? Sí. Enojona, enojona de... De gritarles, insultarles. Nunca. Eso sí, no. ¿Eres enojona? No. ¿Mandona? Sí. ¿Mucho? Sí. Te pedí mi refresco. Esa voz irritante que tengo es la que parece que estoy enojada. ¿Tu película favorita es? Vitus. Me encanta Vitus. Con todo mi corazón. Favorita. Mi hidratante favorito. Me gustan todas las cremas de Victoria's Secret. Me encanta cómo huele. Es mi máximo. Las de Victoria's Secret. Te llamen por teléfono o que te manden una o envíen una carta. Supongamos, en estos tiempos no se usan mucho la carta. Entonces, lindísimo que alguien te dé una carta. Y más un niño. Que un niño a estas alturas te haga cartas. ¿Cuál es de sus cartas del kinder? Tengo mis cartas. Oye, creo que no. Del kinder, tus tarjetitas que te mandaban tus novios. No, no lo recuerdan. No, yo no soy de tener novio ni esas cosas. O sea, sí, sí. La verdad sí tengo mis novios, pero nunca funciona. Mamá. No, no funciona. En serio, nunca me ha funcionado un novio. ¿Por qué se van? ¿Ya? Ok. Funciona. Salía con alguien y se fue de Cuernavaca y me rompió el corazón. Esta mujer siempre me está molestando con eso. En lugar de que me ayude o me vean esa carita. Ya va a llorar. Yo digo que me hagan una video respuesta a las personas que quieran. Las personas. Yo te lo voy a decir. No. Y bueno, un beso. Bye. Hola. Ay, mamá. He dicho muchas veces, pero esa... Y cariñosa. Sí, sí, cariñosa. Cariñosa. ¿Contigo no? ¿Cómo no? Sí, está pegada a mí siempre. Que todos los caminos conducen a Roma.